Dios le bendiga a todos, para mí es una gran bendición y un gran privilegio estar en este su canal en Conitas de la Biblia y en esta ocasión traigo un tema titulado los cuatro ángeles con nombre, sabemos que los ángeles son seres espirituales creados por Dios para realizar funciones específicas y dentro de la variedad de ángeles que hay, hay ángeles que han recibido nombre de parte del Señor, si la Biblia registra nuestro nombre es porque fueron asignados de parte del Señor, lo extraño es que solamente bíblicamente hay cuatro ángeles que tienen nombre, si hay otro ángel que tiene nombre, ustedes pueden estar dejando su comentario en la descripción del video con el texto bíblico correspondiente con el nombre de dicho ángel y para esto, para iniciar este estudio, me voy a situar en el libro de Apocalipsis en su capítulo 12, verso 4 libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 4 y voy a dar lectura a la palabra del Señor y dice así la palabra y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese voy a hacer énfasis en la primera parte donde dice y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo aquí habla de Satanás que cuando fue arrojado de los cielos se llevó la tercera parte de las estrellas la Biblia nos relata de manera específica qué cantidad de ángeles hay en el cielo pero dicen que se llevó la tercera parte de las estrellas se entiende que hay millares de ángeles en el cielo y en este estudio vamos a ver los ángeles que fueron dotados con nombre y también me voy a situar en el libro de Daniel me voy a situar en el capítulo 8 Daniel capítulo 8 verso del 15 al 17 y miren lo que dice la palabra del Señor dice así y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre y oí una voz de hombre entre las riberas del Hulay que gritó y dijo Gabriel enseña este la visión vino luego acerca cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me potré sobre mi rostro pero él me dijo entiende hijo de hombre porque la visión es para el tiempo del fin aquí habla sobre el ángel Gabriel y dice en el verso 16 y oí una voz de entre de hombre entre la ribera del Hulay que gritó y dijo Gabriel enseña este la visión aquí estamos hablando de Daniel en el verso 16 dice y oí una voz de hombre entre la ribera del Hulay que gritó y dijo Gabriel enseña este la visión o sea que le enseñara la visión a Daniel aquí recibimos el nombre de uno de los ángeles que es Gabriel vamos a leer también el mismo libro de Daniel para ahora en su verso 9 verso 20 al 22 y miren lo que dice profecía de las 70 semanas dice aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel a quien había visto en la visión al principio volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo Daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento aquí vemos también nuevamente como el ángel Gabriel se manifiesta a Daniel también también me quiero situar en el libro de Judas en su capítulo 1 el único capítulo que tiene Judas verso 9 y miren lo que dice pero cuando el alcángel Miguel aquí habla de Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el señor te reprenda aquí vemos que menciona el ángel Miguel y menciona al diablo que fue el ángel caído también me quiero situar nuevamente en el libro de Daniel libro de Daniel en su capítulo 12 verso 1 y 2 miren lo que dice el tiempo del fin en aquel tiempo se levantaba Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua en el capítulo 1 dice en aquel tiempo se levantaba Miguel se levantará Miguel aquí nuevamente menciona el nombre del ángel Miguel hemos mencionado al ángel Gabriel hemos mencionado al ángel Miguel hemos mencionado al diablo que es Satanás que también le dice la serpiente antiguo y ahora me quiero situar en el capítulo 10 del libro de Daniel miren lo que dice acá libro de Daniel en el capítulo 10 verso 13 aquí dice más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días pero he aquí Miguel uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia eso era cuando Daniel había hecho una petición y el príncipe de Persia tenía la bendición retenida simplemente este estudio para comprobar el nombre de los ángeles al final estaré dando el nombre de un ángel que no es tan conocido en el último texto que voy a leer para la finalización del video también me quiero situar en el libro de Apocalipsis su capítulo 12 repito libro de Apocalipsis capítulo 12 verso del 7 al 9 y miren lo que dice después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles ahí menciona nuevamente el nombre de Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él ahí habla de los demás ángeles pero no menciona el nombre de los demás ángeles y cuando la Biblia dice que se fuera a la tercera parte de las estrellas tampoco menciona ningún texto bíblico ningún nombre de otro ángel también me quiero situar en el libro de Lucas el libro de Lucas capítulo 10 verso del 17 al 20 y miren lo que dice volvieron los 70 con gozo diciendo señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo eso es Jesús hablando con los discípulos he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten sino regocijados de que vuestros nombres estén escritos en los cielos aquí nuevamente menciona el nombre de Satanás también quiero situarme en el libro de Mateo yo solamente seleccioné algunos textos bíblicos porque obviamente si me pongo a seleccionar el nombre en los textos bíblicos donde menciona el nombre de Satanás sería me tomaría demasiado tiempo el video solamente estoy seleccionando algunos textos bíblicos para comprobar por la palabra los cuatro ángeles con nombre hemos mencionado al ángel Gabriel hemos mencionado a Miguel hemos mencionado a Satanás que también le llama sentiente antigua y falta un ángel que estaré dando al final del video también me voy a situar en el libro de Mateo en su capítulo 4 verso 1 y miren lo que dice acá entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo aquí ya mencionaron reiteradas veces el nombre de de estos ángeles y ahora voy a mencionar el nombre de un ángel que bíblicamente no me he mencionado ni es muy conocido el ángel Abadón y para eso me voy a situar en el libro de Apocalipsis libro de Apocalipsis capítulo 9 verso 11 y miren lo que dice y tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión ese es el cuarto ángel mencionamos a Gabriel mencionamos a Miguel mencionamos a Satanás o la serpiente antigua y mencionamos a Abadón dentro de la variedad de ángeles que hay en los cielos por algún motivo el Señor muestra o la escritura menciona estos ángeles con nombre no lo voy a dejar hasta acá este video simplemente para comprobar por la palabra que hay cuatro ángeles que tienen nombre el Señor sabrá porque adoptó a estos ángeles con nombre para realizar funciones especiales aunque un ángel que se que se desvió y también Abadón porque voy a dar lectura al texto nuevamente en Apocalipsis capítulo 9 verso 11 dice y tiene por rey sobre ello al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión es un ángel del abismo que habla acá el libro de Apocalipsis en el verso 9 donde habla de una variedad de ángeles no estaré mencionando esto acá cada ángel tiene una función determinada aquí en el capítulo 9 habla sobre el quinto ángel y dice el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo así que habla que el quinto ángel se vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo ya este sería otro tema que no quiero describir de manera detallada en este video pero el objetivo de este video es comprobar los cuatro ángeles con nombre lo voy a dejar hasta acá para mi ha sido una gran bendición estar en este subcanal incógnitas de la Biblia mi nombre es Juan Polanco y será hasta un próximo video que estaremos subiendo otro contenido para edificación de cada uno de ustedes que Dios les bendiga y que Dios sirva será hasta un próximo video si Dios así lo permite un próximo video Gracias por ver el video.